Hola, buenas gente, ¿cómo están? Acá el DJ, ehm, como andan, no sé si terminará ahora, pero bueno, estoy grabando ya posiblemente de la última parte de esto, ehm, que ya va, bueno, va a finalizar, bueno, ehm, nada, vamos a hacer esto, ¿hasta qué hora? Estoy medio perdido, de 6 a 8, ok. Vamos a ir a la hora por acá, no quiero spoilear nada, si o igual, si o igual, así que, vamos a dejarlo por acá, esta es la salida siguiente, oh no, no sirve, velo de la caracola gigante, a ver, por acá, por cierto, una cosa que ya voy a decir es que estuve buscando las caracolas, no lo hice en streaming porque ya digo que soy igual, eh, pero las personas que ya vieron los anteriores videos, básicamente el primero de Valforma, me andan para el internet y no estoy estripando, pero bueno, eh, vamos a concentrarnos en esto, que ya va finalizando la historia cinematicado. Las animaciones desde aquí son muy piolosas, eh, son muy quilos. Un segundo, un segundo que me quiero fijar, le voy a hacer un pequeño corte porque simplemente me quiero fijar algo por las dudas, así que, pum, ya vuelvo enseguida. Ok, gente, buenas, nuevamente, supongo y espero que ya se me escuche mejor. Sí, podré decirse. Ok, agarro los peces. Bien. Habla con Klee Ay, espera que me metí en la caracola Bueno, como decía, ya estuve buscando las cosas Me faltan cuatro nada más Tengo que fijarme bien por el mapa De igual forma ya tengo lo más importante, por así decirlo Pero bueno, estaría pelado a estar todo Igualmente la skin de Bárbara ya la tengo No la usé todavía, pero bueno, si no me atica, ojo ¿Las escamas? Yo tampoco, sinceramente Yo pensé que había que poner directamente las cosas estas Los cristales Sinceramente, no otra cosa Momento esperado Momento bastante esperado la ola Ok, que tenemos que hacer Colocar escamas Ah, miramos Colocar escamas Están todos los pibes, ¿no? Toda la banda Es mi turno, ¿no? ¿Qué? Tengo un chocuía A ver qué tiene que hacer ¿Qué es el Rey Dodo? ¿Quién es el Rey Dodo? O sea, esa es la pregunta Eso creo que me inquieta a mí y a todos No hay jornada Ojalá Probara el clip, quizás Me supongo Puede ser ¿Por qué? No puedo hacerlo por ti, ¿por qué? Ok, bien Mira, tecnicamente Hay muchos Tampagas Chuta de aquí Bueno, vamos a eso Quiero saber qué onda el demente de fuera de juego, a ver qué pasa. No entiendo absolutamente nada, a ver quién. Yo ya estaba pensando en una pelea completamente. Está lleno de las cosas estas. ¿Es la voz de Elisa? Ah, ahí salió, es una madre. ¿Es la voz de Elisa? ¿Es la voz de Elisa? ¿Es la voz de Elisa? Sinceramente no me esperaba esto para nada, la verdad. ¿Es la voz de Elisa? ¿Es la voz de Elisa? No, perdón. Nosotros somos muy amables de la película. ¿Es la voz de Elisa? ¿Es la voz de Elisa? ¿Es la voz de Elisa? No, no, no. No, no. Es muy triste que todos nos vemos. Pero desde cerca, todos nos vemos. Esto es lo que dice. ¿No? ¿Es la voz de Elisa? Qué cuidado de un par de... Pero ¿cómo? O sea, porque... no entiendo nada. ¿No? ¿Cuál es el mismo tiempo que pasamos? ¿Es la voz de Elisa? ¿Es una vez que todos nos vemos muy interesante? ¿Qué tal es que nos parece que es muy fácil para ya? ¿Qué tal es el mundo create un lugar de un lugar alemán? Es... ¿Algo que nos hagas visto? ¿O sea, que es que, pudimos ver el espacio? ¿En qué puedo crecer de ello? ¿Fu o sea? ¡No era mejor! ¡No era mejor! ¿No era? No se puede escuchar Dirá que no Bastante la verdad Bastante la verdad Si, la verdad que si tiene sentido O sea que básicamente lo prepara todo ello Acá Si, la verdad que si tiene sentido Es un regalo para ustedes Es un regalo para ustedes Es que son muchos Tecnicamente O sea Parece que es mucho ¿Suscríbete al canal? Creo que es una idea de un pensamiento de Aris. No puedo decirte, me lo he explicado. Es una buena mamá. Sí, la mamá de Curey es la mamá del mundo. Mamá, Curey es un saco de pescador, un parque de pescadores, un parque de pescadores, un parque de pescadores. Es un parque de pescadores. Todos los Curey son muy優os, y siempre me ayudan. Ahora vamos a ir conmigo, y vamos a jugar conmigo. Es una buena mamá. 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 No se pueden quedar conmigo. Es una buena IVA. Despertar, los Sickles se fragmentó pueden hacer! El escudo debe ser el símbolo. Yo también있amos una mujer en el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.